Estas son las notas del Rey Ali. Hola, ¿qué tal mis queridos seguidores en mis redes de las notas del Rey Ali? Bueno, mire, desde bien temprano, nueve de la mañana, comenzaron los concursos del decimosegundo Festival Infantil Olímpica que se lleva a cabo ahí en la sede principal de Supertiendas Olímpicas aquí en Valledupara, en el sector del barrio Guatapurí. También es un jurado de lujo, se ha escogido este año para los diferentes concursos. Hay dos categorías, acordeoneros infantiles y juveniles. Y repito, de las nueve de la mañana se llevó a cabo este festival el inicio. Mire, los invito muy especialmente hoy a las seis de la tarde en concierto, después de seis de la tarde, repito, en concierto, Jesse Jackson y su orquesta y estará también el vallenato con José Jorge Oñate y al acordeón de un representante de la dinastía López, el gran Román López. Los esperamos hoy, repito, desde las seis de la tarde para estos grandes conciertos. Y durante el día, péguese la rodadita con su familia para que disfrute de los diferentes concursos en estas categorías de acordeoneros infantiles y juveniles. Aquí me llegan imágenes de una de las muestras de los participantes en este decimosegundo Festival Infantil Olímpica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!